El Club Deportivo San Roque no podrá comenzar la primera jornada correspondiente a la segunda fase del curso play-off por la permanencia en División de Honor Andaluza Senior el domingo 21 de marzo, ejerciendo de visitante en Telecija a balompié debido a que varios jugadores de la primera plantilla se contagiaron de coronavirus tras disputar el último partido de la fase regular. El equipo no ha podido entrenar en la última semana debido a esta circunstancia que no distingue ni entiende entre personas. El nuevo periplo de encuentros tiene un total de 12 jornadas y aglutina a los equipos de Bollullos, Atlético Nubense, Aroche Club de Fútbol, Isla Cristina, Ciudad Jardín y Écija Balompié. Del grupo primero B están Atlético Argabeño, Torre Blanca, San José, Club Deportivo Alcalá, Puerto Real y Club Deportivo San Roque. El primer partido en casa para los hombres de Pablo Sánchez se pondrá en juego la segunda jornada el día 28 de marzo en la que reciben al conjunto cordobés del Ciudad Jardín. El Club Deportivo San Roque arranca esta nueva fase con un total de 14 puntos e intentará salvar la categoría con actitud y yendo partido a partido para alcanzar el objetivo de la permanencia.